Hachan caliente los bombos, picando la selva turbia Mientras Juan, Chaguan fue herido, se va en sangre hacia la luna Mientras Juan, Chaguan fue herido, se va en sangre hacia la luna Con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa Luego Juan, sintió la vida, yándose por las ayunas Luego Juan sintió la vida, yéndose por las anchuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del barmelo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena, y una voz, arriando troncos, la fue echando norte afuera. Y una voz, arriando troncos, la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra, regrese con las mungunas, La piel de Juan en el aire, será una vagua a la oscura. La piel de Juan en el aire, será una vagua a la oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del bermejo, Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. La piel de Juan en el aire, será una vagua a la oscura.